La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz Niega que exista una amenaza sobre Orizaba Como se ha estado difundiendo a través de las redes sociales Alberto Amador Leal, el delegado de la Segova en Veracruz Afirmó que hay gobernabilidad en los 212 municipios Y la entidad es un estado capaz de hacer frente al delito Durante una gira de trabajo por la zona centro Para promocionar las acciones del gobierno federal Dijo que no hay algún informe que indique Que exista un foco rojo en este momento En tanto, los municipios de la región se declaran listos Para vigilar con al menos 760 elementos de seguridad Y corporaciones de emergencia a las fiestas patrias Estarán reforzados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Por Protección Civil por Tránsito del Estado Y algunos voluntarios Los cuales harán rebundines durante y después del 15 y 16 de septiembre Para evitar disturbios A pesar de que niegan que haya una amenaza sobre la gente de Veracruz En este caso sobre la gente de Orizaba Han reforzado la seguridad En Veracruz, dicen ellos, no tendrá injerencia la Gendarmería Nacional En virtud de que entrará en operaciones la Fuerza Civil Un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública Anunció el vocero del gobierno estatal, Alberto Silva Ramos Precisó que con 2.000 elementos entrarán en servicio La Fuerza Civil de Veracruz Que atenderá a cada región de la entidad Sigue negando lo que parece ser que es verdad Porque anoche se reportó un despliegue asombroso De policía en el municipio de Orizaba Si no hay riesgo ¿Por qué incrementaron tanto, tanto la seguridad en Orizaba? ¡Suscríbete al canal!